¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal de belleza. Chicas, estoy bien contenta de hacer este vídeo porque recibí de la marca Crystal Hearts Cosmetics esta cajita. Me da muchísimo gusto que empiecen a llegar entonces a mi casa estos productos de los departamentos de relaciones públicas. Esta vez la marca me contactó y la marca me hizo llegar una cantidad de productos súper, súper bonitos que los vamos a probar el día de hoy. Vamos a hacer reseña, vamos a hacer swatches, primeras impresiones y les voy a estar hablando sobre estos productos para ver si valen la pena utilizarlos, para ver cómo se comportan sobre nuestra piel y de inmediato vamos a comenzar. Les voy a hablar entonces primeramente del envío. Esta caja se envió el día 6 de julio de este año del 2018 y llegó a mi casa bueno, mejor dicho, llegó a casa de la vecina porque me equivoqué con la dirección ya tuve que ponerme en contacto con ella para que ella luego me lo entregara a mí pero llegó a su casa el día 21 de julio. ¿Qué les parece entonces si vemos lo que hay dentro de esta cajita? Y viene de esta manera una cajita blanca con su logo dorado como es pues muy característico de la marca. Trae estos dos cartoncitos. Aquí dice Hello Gorgeous, 15% de descuento en tu próxima compra utilizando el código NEXT15 o sea NEXT15. Promo can be combined with other offers. Es decir que esta promoción no se puede combinar con otras que estén dentro de la página. Y de este lado están las redes sociales. Yo se las voy a estar dejando también a un lado de la pantalla para que ustedes entren a las redes sociales y vean todos los productos que tienen. Chicas, súper bonitos. Esta es una compañía que pues a mí me llamó mucho la atención. Y les voy a hablar entonces un poquito de la marca. Voy a entrar acá al Instagram y dicen que son libres de crueldad animal. Y pueden checar en la página todos los productos que tienen. Paletas, labiales, hay pestañas. Hay un producto también que este llegó en la cajita. Ya se los voy a mostrar que es para retirar entonces los labiales. Tengo entendido que tienen muy muy buena pigmentación y que son de larga duración. Vamos a checar entonces lo que vino dentro de esta caja. Chicas, la cajita llegó así. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco labiales. Son entonces labiales líquidos en mate. Por acá tenemos un removedor de maquillaje. Aquí dice que es para uso de ojos y de labios. Aplicar una pequeña cantidad de este producto en tu rostro. Dar un masaje suave a la piel y retirar con agua tibia. Y por acá, por este lado entonces, tenemos esta paleta que se llama Deja Vu. Que es una paleta para ojos y mejillas. Quiere decir entonces que posiblemente traiga rubor e iluminador. O tal vez algo de contorno. Vamos a checar. Esta la sacamos de acá. ¡Ah, qué bonito! Esta trae como... Es la presentación de las paletitas como de cartoncito. Pero pareciera que estuviese recubierta entonces como algo que simula piel. Obviamente no es piel. Es una marca libre de crueldad animal. Pero tiene la textura como si fuese piel tal vez de cocodrilo. Es como la textura que tiene. Sí, es esa la textura. En blanco. Muy, muy bonito con el logo en dorado. En la parte de atrás vemos que la duración de esta paleta una vez abierta es de 24 meses. Es decir, de dos años. Y el logo de que es libre de crueldad animal. Por acá por abajo también tiene la marca Crystal Hearts Cosmetic.com. De esta manera se ve la paleta. Esta una paleta de tamaño mediano no es tan pequeña. Miren, aquí está el tamaño de mi mano. Es una paleta que puede funcionar para viajar porque es bien, bien compacta, resistente. Y vamos a ver qué tal se ve por dentro. Ojalá traiga espejo. ¡Uh! Efectivamente. Trae un plástico de seguridad. Está bastante, de hecho, bastante gruesito este acrílico de seguridad. Me gusta mucho eso. Chicas, trae un espejo de tamaño considerable. Aquí no hay necesidad de utilizar otra cosa. Y vamos a ver, de hecho, sí, podemos echar el espejo hacia atrás completamente. Esto me gusta mucho porque podemos tomar la paleta de esta manera y podernos aplicar maquillaje no solamente de esta paleta, sino de otra. Cabe perfectamente en la palma de la mano. Muy buen espejo. Y no deforma. No es un espejo de estos que, ya sabes, que te miras y te ves la cara distorsionada. Es un perfecto espejo. Funciona súper bien. Miren qué linda paleta. Es una paleta de colores bastante neutrales. Tiene dos, cuatro, cinco colores mate, dos, cuatro, cinco colores shimmer. Trae un rubor de este lado y estos son tres iluminadores. Vamos a hacer swatches a ver qué tal funciona esta paleta. Esta paleta tiene olor, huele a chocolate. Voy a tratar de utilizar la mayoría de colores para conocer la pigmentación. Obviamente, y como quiero darle toda la ventaja posible, lo voy a hacer como siempre lo hago a mis chicas, aplicando prebase para ojos. Sin la prebase para ojos le vamos a restar muchísima capacidad de pigmentación y de fijación a las sombras en tu párpado. La aplico y regreso. Y me da muchísimo gusto recibir una paleta con estos colores porque no son los que normalmente yo busco a la hora de comprar una paleta. Este color burgundy, que es como un vino bastante oscuro, está precioso. Este color Jet Nude, que es un color taupe, pero mucho más oscuro, está maravilloso para hacer transiciones de Smoky Eye. Hay un Black Diamond que ojalá tenga la pigmentación excelente porque de ser así, esta es una muy, muy buena paleta para viajes. Vamos a comenzar y voy a estar utilizando una combinación de estos dos, el dorado y el Smoky Quartz, para hacer mi transición. Tienen muy, muy poquito fallout, es decir, muy poquito pigmento que se suelta. Esta paleta está bien prensada, al menos ese color. Vamos a comenzar con el color dorado para ver qué tal pigmenta esto. Aquí con una sola toma del producto, ya pueden ver que ya tengo una transición marcada. Tiene muy buena pigmentación esa sombra dorado. Voy a tomar esta Smoky Quartz, la voy a tomar con un poquito más de cuidado porque es un poquito más cálida. Quiero darle, entonces, reforzar un poco más la calidez de este look. Vamos a ver. Pues me encanta, chicas, la combinación de estas dos sombras. Aquí sí veo los dos colores, uno un poquito más cálido que el otro. Vamos a pasar, entonces, a darle un poco de profundidad a este look. Y me voy a ir directamente con la sombra Burgundy, que es esta vino que está aquí y me gusta mucho. Me voy a quedar por ahora con las sombras de este lado y luego voy a ver cuáles voy a tomar del otro lado. No las puedo aplicar todas, sería demasiado. Voy con la Burgundy. La voy a estar aplicando con un pincel un poquito más gordito. Voy a tomar apenas un poquito porque desconozco su pigmentación y no quiero que quede extremadamente oscuro. Me voy a ir hacia la V externa para empezar a marcar mi profundidad, mi cuenca. No son las típicas sombras que colocas y te queda una mancha, sino que son totalmente construibles. Puedes ir de menos a más. Tienen una pigmentación bastante buena sin ser de estas, como te digo, que te manchan. Que luego para moverlas son muy, muy trabajosas. Chicas, y como saben, cuando tenemos este tipo de paletas en donde hay sombras y otros productos de más tamaño, digamos, para el rostro, no quiere decir que estos no podamos utilizarlos en los ojos. Claro que sí. Voy a tomar entonces un poco de este color Satin, que es en efecto un iluminador, para colocarlo sobre el huesito de la ceja y darle un poco más de estructura a este maquillaje. Chicas, y voy a estar aplicando de la forma que lo hago siempre. Yo no quiero hacer una reseña truqueada. Me voy a ir como siempre. Voy a estar humedeciendo entonces mi pincel para aplicar una sombra metalizada. De todas estas, Sage es la que me pareció la más interesante. Y la verdad, quiero ver cómo se ve sobre mi párpado móvil. Vamos a aplicarla entonces, ya saben, humedeciendo primero el pincel, luego vamos a la sombra y luego directamente hacia el párpado. Es un tono duopromático muy interesante que se complementa perfecto, yo creo que tanto con tonos fríos como con tonos un poco más cálidos. No tenía ninguna sombra con ese color, con esas características, porque aquí la estoy aplicando húmeda y con pincel. Quiero ver si aplicándola además con el dedo pueda quedar mucho más pigmentada que esto. Vamos a ver. Creo que le da un poquito más de intensidad. Chicas, y algo que noto con la sombra es que está el momento de aplicar más cantidad. No me está dejando textura en la piel. Es decir, que este tipo de fórmula para ojos que ya estén un poco maduros, que te empiecen a tener un poquito de líneas de expresión, un poquito de placidez, les va a funcionar muy bien. Si la fórmula tiene esta característica donde te va a aportar brillo, pero no te va a dar textura, puede que funcione muy bien. Voy a tomar este color Genute, que es un, como les decía, un taupe un poquito más intenso. Lo voy a hacer con mucho cuidado. Voy a descargar para marcar entonces la cuenca de mi ojo, pero que quede depositado el color y que no se vaya mucho hacia arriba. Me invade el olor a galletas y quiero comer galletas en este momento. Voy a tratar de sacar esta sombra, la huella. No quiero cerrar mi cuenca así de esta manera, sino que la quiero llevar un poco hacia afuera. Yo estoy llevando esto hacia afuera, esto lo vamos a limpiar ahora. Ahorita se ve un poquito desordenado, pero me gusta mucho porque el color se ha mezclado perfecto. No me ha hecho parches con los colores que apliqué arriba. Tiene, digamos, una pigmentación ideal porque si fuese muy, muy pigmentado, ya me hubiese quedado ese crease demasiado, demasiado marcado y no se viera como una bonita transición entre los dos colores. Aquí vamos a dejar esto así para que no quede demasiado oscuro. Vamos a probar otro de estos colores. Voy a tomar el Aurum, que es un color un poquito más cálido. Ya no es tan frío como el color Sage. Vamos a ver qué tal este y lo voy a aplicar justo en el centro. Es un poco más dorado. Tiene como la misma intensidad del otro. No sé si ustedes lo puedan apreciar. Me voy a ir directamente con este color Garnet porque este siento que es muy rojizo. Quiero irme con este que ya es un poquito más oscuro. Justamente así. Quiero aplicarlo justo debajo de este crease. Aquí me estoy dejando llevar por la línea natural de mi ojo cortando este crease. Si ven que estoy cortando la parte top, la parte digamos gris. La estoy cortando justo con esta sombra. Ya limpié entonces los bordes de mi maquillaje. Ya pueden ver entonces que se aprecia mucho mejor la transición de colores, la cuenca. Estos colores metalizados se ven bien lindos la verdad. No quiero dejar de probar obviamente el color negro. Vamos a ver qué tal funciona esta sobre el ojo. La voy a tomar con mucho cuidado. Que sí veo que está bastante, bastante pigmentada. Chicas y ven que he trabajado con varios colores. Hay muy poquito fall out de estos. Hay muy poquito desprendimiento de las partículas de la sombra. Esto definitivamente es un punto muy a favor. ¿Y qué vamos a hacer? La voy a llevar acá con un pincel de ángulo. Y voy a estar llevando esta sombra un poquito hacia adentro. Wow, sí está bien pigmentada chicas. Y fue un poquitito nada más lo que tomé. Qué bueno que lo hice así con precaución. Porque creo que, ay, 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 le ha llegado competencia a mi sombra Black Rainbow de Jeffree Star. Como ven estoy cerrando un poquito la cuenca solamente con toquecitos. No quiero que me quede demasiado marcada. Sino que estoy cerrándola de manera muy sutil. Voy a ir de menos a más. Porque si coloco un manchón negro luego va a ser bastante complicado de trabajar. Como pueden ver no estoy llevando la línea hacia el lagrimal. Sino que solamente la estoy concentrando en la primera parte. En el tercio externo. Y voy a hacer lo que les expliqué en el tutorial pasado. En el maquillaje Smokey Eye. Que era mirarme de frente. Y de esta manera puedo ver entonces que aquí está un poquito más cerrado. Y de esa manera yo voy perfeccionando. Cuando ya ven que yo les digo. Chicas este es el resultado final. Ya yo he hecho esto. Y lo hago fuera de la cámara para que pues obviamente no se haga tan extenso el video. De esta manera yo voy tratando de equilibrar mi maquillaje. Voy a tomar mi pequeña brocha para difuminar. Chicas y esto lo voy a llevar un poquito hacia afuera. A manera de barrer un poco la sombra negra. Que no me quede tan intenso. Como esto lo voy a limpiar ahora. No lo quiero llevar hacia adentro. Porque si lo llevo hacia adentro me va a quedar mucho más oscuro. Quiero que esta línea no quede como si fuese un Sharpie. ¿Saben? Un marcador. Sino que quede más bien difuminadita. Que quede ahumada. Que quede muy sutil. Voy a tomar un poco de este Light Rose. Que es un rubor. Claro que sí. ¿Por qué no? Y lo voy a aplicar justo arriba del huesito de la ceja. Para darle un poquito de color. Para suavizar un poco todo esto. Muy sutil chicas. Porque este rubor tiene un poquito de brillo. Entonces no queremos que nos quede el hueso demasiado brillante. Ay pero se ve hermoso. Se ve hermoso. Voy a tomar nuevamente el Burgundy. Y lo voy a aplicar muy sutilmente entre el negro. Y este rosadito. No quiero que quede muy marcado. Voy a tomar un pincel pequeñito. Y un poco del color Silk. Que es este iluminador blanquito de acá. Y lo voy a colocar justo justo en el punto más alto de mi ceja. Y con la sombra negra entonces voy a llevar una línea completa. Vamos a ver cómo funciona esta sombra negra humedeciéndola un poco. Ojalá esto funcione bien. Está impregnando mi pincel bien, bien, bien. Que quede empacadito el color. Y muy sutilmente voy a empezar a marcar mi línea. Les decía que lo quería hacer más ancho acá en el extremo exterior. Y suavemente. Esto no tienen por qué hacerlo de una sola pasada, chicas. Y haciéndola más fina la voy a llevar hacia el lagrimal. Yo podría dejarlo así. Está lo suficientemente negro y pigmentado. Chicas y ya adelanté muchísimo este maquillaje. Ya hice mi rostro, mi contorno. También maquillé mis secas. Apliqué pestañas, postizas. Y vamos entonces a hacer la parte inferior de los ojos. Y voy a estarlo haciendo de la siguiente manera. Voy a tomar el color Jet Nude. Que es este taupe súper, súper bonito. Que me gustó la verdad muchísimo. Porque me dio una profundidad linda. Pero no se ve completamente ni gris ni negro. Y lo voy a aplicar muy sutilmente en el inicio de la línea inferior de mis ojos. Este lo voy a estar llevando acá al inicio de las pestañas. Y lo voy a llevar por la línea inferior de los ojos. Pero no lo voy a llevar hasta el lagrimal. Lo voy a llevar un poco hacia el centro nada más. Voy a tomar mi color Burgundy. Y lo voy a llevar entonces por debajo de este color grisáceo. Que no les den miedo hacer una línea así que quede un poquito más gruesita, chicas. Pueden creer ustedes que se les pasó la mano. Pero no. Porque ya van a ver cómo la vamos a trabajar. Y la vamos a difuminar. Y lo bonita que se ve. Y con mi pincel para difuminar voy a tomar este Smoky Quartz. Que es este naranjita que utilicé en la transición. Y muy sutilmente voy a aplicarlo en la parte de abajo. Limpiando un poco mi pincel voy a tomar el color Sage. Que fue el más claro que encontré acá en la paleta. Lo voy a aplicar un poquito en el lagrimal. Fíjense la diferencia. Apenas con un puntito de luz como ya se abre la mirada. El espejo está ideal, chicas. Ya con esta paleta, viajar con una paleta así, por ejemplo, no necesitas llevarte otro espejo. Está perfecto. Y vamos a terminar entonces el rostro aplicando un poco de iluminación y de rubor. Voy a estar tomando este color Silk. Y lo voy a estar aplicando en las zonas altas de mi rostro. Esto es muy sutil, chicas. Esto es opcional. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. A mí me gusta resaltar las zonas altas de mi rostro. Voy a aplicar un poco de rubor. Y este Light Rose está lindo porque es un rosado que tiene un subtono durazno. Y para mí los rubores durazno son los rubores universales. Son los que a casi todos los colores de piel les quedan súper, súper bien. Este no es un tono durazno, pero tiene unos pequeñitos destellos dorados que bien pudieran darle esa sensación de calidez a este rubor. Que no es completamente rosa tampoco. Voy a ir de a poquito porque no sé qué tan pigmentado esté. Quiero dar nada más un ligero toque. Este me recuerda un poco a un rubor de MAC. Que tiene estos mismos destellitos dorados. Este es rubor iluminador. Entonces hay que aplicarlo con sutileza para que no nos vaya a quedar demasiado, demasiado pigmentada la mejilla. Y se nos vaya a ver, que no se vaya a ver bonita la iluminación. Pero sí puedo ver perfectamente. Yo ojalá lo puedan apreciar. Como ya sobre la línea de mi pómulo se ve la iluminación. No es ligero. Tiene una muy alta pigmentación. Chicas, aquí tengo 5 labiales mate que la marca Crystal Hearts Cosmetics también me hizo llegar. Es la parte más divertida. O bueno, no sé. Yo creo que a mí me encantan más las paletas que los productos para labios. Pero cuando son labiales mate de larga duración, ahí sí que me apunto yo de primera. Mis recomendaciones generales. A la hora que ustedes vayan a utilizar cualquier tipo de labial mate de larga duración es que hidraten previamente sus labios. Puede ser incluso media hora antes de maquillarse. Pero sí aplicar una humectante en los labios, algún bálsamo. Porque este tipo de productos siempre van a resecar con el uso constante. Tal vez no al principio, pero si comienzas a utilizarlo de manera prolongada, este tipo de labiales van a resecar un poco tus labios. Y quiero comenzar de menos a más. Vamos a checarlos primero todos en swatch. Y de esta manera lo vamos a determinar. El primero que tengo acá es el color Rose. El 317. Chicas, y definitivamente con esta presentación a mí ya me compran. Me recuerda un poquito a los labiales de Milani. La presentación con la tapita dorada. Dice Crystal Hearts. Y pareciera que esto fuese como hielo. Se ve así como un poco biselado. Tiene una presentación bastante, bastante elegante. Están hechos en Estados Unidos. Dice acá. La tapa. La abrimos. Y me gusta la varita porque son de estas que tienen como una puntita arriba. Y nos puede ayudar a perfilar. Vamos a ver el color. ¡Wow! Bueno, pigmentado sí está. Y es un color hermoso. Es un color rosa con subtono café. Pero no súper, súper café. Es un café muy clarito. Me gusta. Este podría ser con el que combine perfectamente este look. El siguiente es el 313. Que se llama Brandy. Es un tono... ¡Uy! Estos son de los que me encantan. Súper café. Súper intenso. Vamos a ver. Vamos a ver esto. ¡Wow! Sí, este para otoño va a ser de esos colores que yo amo. Es un color chocolate. Un poco más frío. Muy bonito. Muy hermoso. Igual los voy a probar todos en los labios. Este va a ser de los últimos, entonces, que voy a aplicar. El siguiente es el color Alani. El 312. Un naranja bien, bien encendido. Que si es así como se ve aquí, me va a encantar. Yo no soy fan de los colores coral. Es un color bien intenso. Vamos a ver cómo se ve acá. Es un color casi neón. No sé si la pigmentación de este sea tan, tan intensa como los otros. Pareciera que se lavara un poquito, pero hay que checarlos en los labios. Pero de todos, de todos, creo que es el que menos aquí, a manera de swatch, es el que menos pigmentado se ve. Este es el color 314 Krisa. Este es un color rosa Barbie o rosa chicle. Vamos a ver cómo se ve este en la mano, a manera de swatch. Es un color precioso, chicas. Qué bonito. Ay, qué bello. Este me encanta, me encanta, me encanta. Y también pudiera ser de estos que no están ultra, ultra pigmentados. Sí está pigmentado, chicas. Pero tal vez habría que darle una doble pasada en los labios para que quede completamente, digamos, cubierto. Vamos a probarlos ahorita. El último que tengo acá es el 316, el color Carmine. Que me parece que también es un café intenso. Pero este pareciera que tuviera un subtono un poco más vino. Ajá, en efecto. Me recuerda un poco el color Voyager de los Maybelline. Pero esta fórmula es completamente distinta. Estos son labiales como velvet, como si fuesen aterciopelados. Este color está divino. Chicas, qué bello. Es el, el, entre este y este creo que son mis favoritos. Vamos a probarlos en los labios a ver qué tal se ve. Esto fue de una sola pasada. Están extremadamente pigmentados. Esto fue de una sola sacada. Ya secó, pero no tiene esa sensación de labio súper, súper reseco. Como los de Milani que se cuartean. Se desborona el producto y se empieza como a caer a pedacitos. Obviamente aquí se marcan las líneas de mis labios. Se tienen que marcar. Es un labial que seca en mate, pero no me molesta. Además, no transfiere. De hecho, no, no transfiere nada. Apenas unas pequeñas partículas que es porque están en la comisura de mis labios. Donde comienza la parte, digamos, húmeda de los labios. Pero está muy, muy bonito el color. Este podría ser definitivamente de esos colores que yo puedo utilizar todos los días. Me encantó. Se complementa perfectamente con el look de ojos. La pestaña ya empezó a despegarse, ya lo saben. Y para retirar el producto de los labios vamos a aprovechar y utilizar este limpiador que envió la marca también. Fíjense que viene como si fuese... Tiene el aspecto como del aceite de coco cuando está endurecido. Vamos a ver. Ah, no, pero tiene además la consistencia como del aceite de coco porque al medio tocar este producto ya se derrite en los labios. Vamos a aplicar un poco. Chicas, y no sabe mal. Voy a retirarlo con unas toallitas de algodón. ¿Vieron nada más la cantidad que apliqué? A ver. Ah, claro. Se retira súper fácil. Muy bien. Voy a tomar un poquito más. Pues sí me va a tocar retocar la base. Obviamente. Perfecto. ¡Ay! Qué bueno está esto para retirar productos de los labios. Y me voy a ir directamente con este que es el más intenso, el 313, el Brandy. Creo que este no va a ser el que quiero como para cerrar este video porque está muy, muy intenso, pero sí está hermoso también. Probablemente me lo verán utilizar mucho en otoño. Vamos a ver qué tal pigmenta. El olor de estos labiales es el olor que a mí me encanta. Me recuerda al labial de Stila. Ya les he dicho en otros videos que me encanta el olor de ese producto. Mis chicas, esta es con una sola pasada, pero yo creo que a este valdría la pena darle una segunda para que quede bien pigmentado. Tiene, me quedó mucho más pigmentado la parte de arriba porque me concentré ahí y ya quedó poquito para la parte de abajo. Pero tiene una característica súper interesante este producto. Es como una tinta. Me recuerda muchísimo a la consistencia de los labiales de Bisú. Que son, ya les he dicho, se los he nombrado en mis favoritos. Estos, chicas, déjenme decirles que tienen esa misma característica. Pero la diferencia entre los labiales de Bisú y estos es que estos sí son indelebles. El de Bisú transfiere, estos no. Este color está bellísimo, bellísimo. Es un café frío espectacular el color. Chicas, voy a ir ahora con este color, este naranja bien intenso, el 312, color Alani. Es un color muy particular. Vamos a ver si tiene la misma pigmentación que los dos anteriores porque aquellos están, pero de verdad, excelentes. Vamos a ver este. Esto no va a combinar para nada con el maquillaje que hice en los ojos, chicas, pero ahí voy. Para este labial sí creo que hay que utilizar una segunda capa. Vamos a ver. Es un color muy bonito, muy ad hoc con esta temporada. No tiene la misma fórmula que los otros. Este puedo ver un poquito como de parchecitos y saqué del producto tres veces para lograr este resultado. Se sienten un poquito más pesados los labios. Pudiera ser por la cantidad de producto que hemos aplicado. Tiene un subtono coral que, pues, es mínimo y tal vez este sí lo puedo utilizar para algún tutorial específico, para algún look específico, pero no son, digamos, los colores que a mí más me encantan. Me encantaron mucho más hasta ahora los dos primeros. Voy con el 314 que se llama Krisa, que es un rosado Barbie. Es bastante intenso, se parece al color, de hecho, de mi espejo. Un color como chicle. Vamos a ver cómo se aplica. Este me encantaría que fuese la fórmula de los dos primeros porque el color me fascina. Chicas, y este me encanta. Les voy a dar una segunda capa porque quiero ver si la cubre mucho más, seguramente sí. Fíjense que este tiene una fórmula bastante parecida al del naranja, pero no sentí que se hicieran, digamos, los parchecitos. Este color está mucho mejor su fórmula, me gustó muchísimo más. El color, además, es precioso y no tengo un rosado con estas características así, tan frío, tan bonito. Tengo uno un poquito más fuchsia, así que este va a complementar perfectamente a mi colección de tonos rosas. Por último, tengo el 316 que es el color Carmine. Lo dejé de último porque creo que con este voy a cerrar perfectamente este video. Me ha fascinado. Vamos a ver qué tal se aplica en los labios. Chicas, si cruzo mis dedos porque este fue el color que más me gustó. No, el primero y este lo dejé de último porque son los más bonitos. ¿Qué les puedo decir? Qué cosa tan bella este producto. Qué bello color, qué bella fórmula. Voy a aplicar una segunda capa solo por necedad. Chicas, definitivamente este tiene que ser mi color favorito. Y ya me conozco, la verdad. Ya se hasta cada vez aprendo un poco más sobre formulaciones de acuerdo a los colores. Porque me imaginé que iba a ser este mi color favorito por la pigmentación, por el tono. Tal vez la aplicación no quedó perfecta. Yo tengo pulso de maraquera, pero este color, este color de 316 es mi favorito de los 5 que me obsequió la marca. Chicas, entonces este es el look final y escogí este color porque de todos los labiales definitivamente fue el que más me gustó. Este y el color nude. Ya vamos a hablar de los labiales, pero voy a darles mis impresiones finales de esta marca. Quiero comenzar con este producto que sin duda alguna se va a quedar en mi kit para desmaquillarme, en mi kit de limpieza de maquillaje. Es un producto bien interesante con una consistencia muy particular. Su costo es de 24 dólares. Y honestamente, yo creo que los vale, chicas, porque estuve retirando una cantidad de labiales muy, muy rápido. Y no sentí para nada mi piel ni reseca, ni irritada. Es un producto bien suave. Aquí dice que hay que masajearlo. Yo no he estado haciendo ni siquiera el masaje, sino que lo apliqué, me dio móvil el producto y lo retiré con un algodón. Creo entonces que al hacerlo de la manera como lo indican aquí, dar un pequeño masaje y retirarlo con agua, muy probablemente va a ser aún más sencilla la manera de retirar el maquillaje. Súper recomendado. Este sin duda, si la marca no me lo vuelve a enviar, yo muy probablemente sí lo vaya a comprar, porque me parece bien, bien interesante y un producto de muy, muy buena calidad. Y ahora hablando de los labiales, mis chicas, en la página hay una variedad muy amplia de colores. Yo creo que la marca entonces me envió esta variedad porque no solamente hay diferencia entre los colores, sino también entre las fórmulas, para que yo pudiera conocer cada fórmula y ver cuál de estas se adaptaba mejor a mis labios, al tipo de textura que a mí me gusta utilizar en algunos productos. Entonces, yo diría que este es el único de estos labiales con una fórmula distinta y que yo disfruté menos al momento de aplicarlos. Además, el color no es de los colores que yo más disfrute. Ya saben que los colores corales no son los que yo siento que a mí me favorecen mucho más. Entonces, de todos estos, yo este no lo compraría, sobre todo por su color. La fórmula está bien, no hay ningún problema con ella, pero tampoco la disfruté tanto como la de estos. Tengo cuatro labiales que me encantaron, tanto por su color, como por su textura, como la aplicación, incluso el aroma. Todos tienen un aroma bastante, bastante agradable, pero estos cuatro los voy a volver a utilizar, me los verán utilizar muchísimo y muy probablemente estaremos creando más looks combinando con estos colores. Este específicamente sí voy a tener que esperar hasta otoño porque es demasiado intenso para utilizarlo en este momento. El costo de estos labiales es de 16 dólares. ¿Los valen? Sí los valen, mis chicas. Hay labiales mucho más económicos que tienen más o menos esta misma terminación. Sin embargo, la durabilidad de estos productos, la pigmentación que tienen y creo también que la presentación, porque están muy, muy bonitos, hacen entonces que tengan este costo. ¿Se los recomiendo? Sí, sí se los recomiendo. Sí son definitivamente un producto que yo compraría, sobre todo estos dos colores. Creo que desde ya se van a convertir en favoritos y en parte de mi colección. Yo soy muy, muy fan de los colores nude. Sin embargo, este no es nude. Esto es un color vino bastante, bastante intenso con un subtono... Yo diría que es un rojo con un subtono café o es un vino. Es un color bastante particular porque no llega a ser ni rojo ni vino, pero a mí me fascinó. Y por otro lado, este, este rosa con subtono café está perfecto. Sin duda alguna, estos labiales son de las cosas que más me gustaron de este kit. Luego de último la paleta porque, como saben, soy fanática de las paletas para ojos. Esta además trae la particularidad entonces de complementar con productos para el rostro, iluminadores y rubor. Cosa que está muy bien. Me parece muy, muy bonito que tener una paleta completa con la que podamos viajar. Aquí solamente haría falta un producto para hacer contorno. Sin embargo, estos colores de iluminación también pueden ayudarnos y como les mencioné durante toda la creación de este look, para iluminar algunas áreas en nuestros ojos e incluso este rubor tan bonito con estos detalles rosas también lo estuve utilizando. ¿Se las recomiendo? Sí, porque tiene entonces una calidad en sus sombras muy buena. Tiene un espejo muy bueno, es resistente, tiene un tamaño ideal. Por ser una paleta de colores neutros, está súper, súper práctica para viajar. Es una paleta que viene a complementar mis paletas de maquillaje. Como saben, yo no soy tan, tan, tan fan de comprar estos colores. Si ustedes estaban buscando una paleta con colores neutrales que además de brindar algunas opciones para el rostro, esta podría ser una muy buena opción. ¿Cuesta 38 dólares y los vale? Sí, la verdad, para pagar 38 dólares tú esperas entonces una paleta que tenga buena pigmentación, que tenga variedad de colores y que además en este caso complemente con otras cosas que viene siendo la iluminación y el rubor. Así que sí, sí los vale. Es una paleta súper, súper linda. Chicas, y antes de despedir este video les comparto el cupón de descuento que pueden utilizar en la página Crystal Hearts Cosmetics en el pie de este video, al pie de este video, en la cajita de información. Les voy a dejar un link directo a la página para que vayan desde ese link a comprar y con este cupón de descuento ustedes podrán obtener el 15% de descuento en cualquier compra que hagan. Me hace muy feliz poderles compartir un cupón de descuento y que a través de mí y de este canal pueda brindarles algún beneficio a ustedes. Si te gustó este video, si te pareció útil esta reseña, por favor, regálame una manito arriba. Si te gusta este tipo de videos en donde yo te comparto un poco sobre los productos que empiezan a llegar a mi casa y que le hagamos primeras impresiones, swatches, que pues conozcamos otras marcas, pues déjamelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver este video de principio a fin. ¿Cuál de estos productos te gustó más? Si te gustó alguno de los labiales, ¿cuál fue el color que más te gustó? Déjamelo en la caja de comentarios y tú y yo nos vemos en un próximo video. Sin transferencia. Bye, bye.